Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a tu canal Lord Oscar Hoy en Lord Tecnología te enseñaré algo que estabas buscando y es como quitarle el fondo a una imagen o a un video, en este caso a un video desde la aplicación CatQ en tu celular, ya sea Android, ya sea iPhone, ya sea una tablet, etc. Recuerda que CatQ es una aplicación que es gratis, es free pero que para obtener de pronto algunas características o algunas funcionalidades puede de pronto coger la opción Premium o paga Entonces, lo primero que usted va a hacer es agregar el fondo que quiere, que lleve el video o la imagen al que le quiere quitar de pronto también el fondo Por ejemplo, yo tengo aquí una canción, una persona cantando Carisma Celestial Quiero que en el fondo de esa canción tenga las playas, por ejemplo estas de Cartagena, muy lindas Voy a agregarle el video al que le voy a quitar el fondo Para eso nosotros nos vamos en la parte inferior, fíjate que dice Editar, Audio, Texto, Sticker, Superposición Y aquí en Superposición le voy a dar en la opción que dice Agregar Superposición Aquí cojo el fondo y lo agrego, simplemente lo ajusto Ahora, si tú lo que quieres es ir de una, quitar el fondo al video que necesitas Simplemente seleccionas el video y sigues los pasos que te voy a decir a continuación Bien, estando aquí usted tiene muchas opciones La primera opción es Mezcla En Mezcla tiene la opción de pronto, fíjate, de jugar con los contrastes, superposiciones, difícil, suave Ya sea de pronto la que usted desee o la que usted en realidad le parezca Yo voy a dejarlo en normal Como nuestro objetivo es quitarle todo ese fondo blanco Ojo, otro detalle, el fondo simplemente debe ser de un color Lo más recomendable es que sea verde, azul o en este caso pues blanco Y que la persona que está grabando o que está en el video No tenga los mismos colores en su camisa del fondo Entonces, ya selecciono como tal el video al que le voy a quitar el fondo Fíjate donde está aquí Y aquí voy a deslizar a la derecha donde dice la opción recorte En recorte usted tiene Shroma Key Que sería simplemente seleccionar, escoger el video Escoger el fondo que le quieres quitar Y aquí juega con los colores Si quiere de pronto un recorte, un eliminar fondo Aquí simplemente le da en desactivar o trazado del recorte Y si quiere recorte personalizado Allí simplemente escoge la persona Fíjate donde está ahí, la persona que quiero dejar Y simplemente automáticamente lo quita Entonces fíjate Si lo que quería era un trazo Vamos hacia atrás Vamos a dar donde dice eliminar fondo Y aquí en trazo del recorte Fíjate que están las opciones premium Las que dicen pro son pagas Entonces esa no te va a dejar como tal si no has pagado Pero si te dice un contorno de recorte Y aquí tú juegas con ese contorno de recorte En opacidad la bajas, etc. Le das en final y listo Queda sin el fondo Entonces yo voy a escoger la opción que dice Vamos hacia atrás Desactivar el recorte Yo voy a escoger la opción que dice recorte eliminar fondo Que sería la más sencilla Automáticamente me elimina todo Si de pronto tengo algunas cosas que no se eliminan Allí si utilizo el trazo del recorte Que sería la opción más coherente Para que usted seleccione la persona o las cosas Eso sería todo Entonces de aquí en adelante Usted simplemente sería exportar el video Que sería en la parte superior Aquí escoge pues las características Como son la resolución Los cuadros por segundo Las tasas de código en megabits Etc, etc. Y listo Tenemos nuestro fondo eliminado Y la persona que queremos allí Como tal está cantando Amigos Si te gustó este video Te invito a que le des like Porque sé que te gustó Dale like Suscríbete a este canal Nos vemos en una próxima ocasión Con más videos para Kaku y demás Chao, chao Chao